Este agroturismo ocupa un magnífico edificio de tipo hacienda en la localidad de Ometepe y ofrece unas vistas espectaculares al lago de Nicaragua y un desayuno gratuito, además de jardines tropicales exuberantes. El volcán Concepción está situado a 10 minutos en coche. Las habitaciones del Hotel Ecológico Tierra Blanca presentan una decoración de estilo rústico y disponen de armario amplio y baño privado con artículos de aseo gratuitos. También hay habitaciones compartidas con baño compartido. Todos los días se sirve un desayuno con productos locales. A menos de 5 kilómetros hay varios sitios para comer, donde los huéspedes podrán almorzar y cenar. El hotel ofrece servicio de alquiler de motos. También se organizan servicios de alquiler de barco con capitán para un máximo de 15 personas y excursiones guiadas a los volcanes Concepción y Maderas. Además, los huéspedes podrán solicitar servicios de alquiler de bicicletas, motos y vehículos de gran capacidad. El hotel alberga manantiales naturales. El personal del hotel también organiza una amplia variedad de actividades, como senderismo y natación. La localidad de Moyo Galpa, donde tienen salida los ferries con destino al continente, se encuentra a 10 minutos en coche del Hotel Ecológico Tierra Blanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.